En los patrullajes llevados a cabo por las autoridades de la Fuerza Pública destacadas en Pérez Celedón, se logró interceptar un autobús en el que viajaban cuatro personas en condición migratoria irregular. Asimismo, al conductor del mismo se elegiró una infracción por incumplir las medidas de salud. Según informó la Fuerza Pública, el autobús interceptado en Osa fue detectado por varios pasajeros que iban para San José y los cuatro extranjeros en condición migratoria irregular quienes, en apariencia, pretendían viajar a Honduras. Inicialmente, la Fuerza Pública recibió una alerta ciudadana donde se les informaba que, en apariencia, dicho bus era abordado por muchas personas y que supuestamente el chofer, cuando se percataba de presencia policial en la calle, le pedía a los pasajeros que iban de pie que se agacharan. Los oficiales de la Fuerza Pública interceptaron el bus y coordinaron con la Policía Profesional de Migración, cuyos oficiales detectaron que cuatro los pasajeros se encontraban de forma irregular en el país. Por ello, los oficiales acudieron al Ministerio de Salud, quien chequearía la condición de salud y coordinaría la deportación, posiblemente en vuelo humanitario. En tanto, los demás pasajeros siguieron su ruta, mientras que al conductor se le efectuó una infracción por desacatar las medidas de salud.